Hola, soy Manuel Portela, abogado y licenciado en el estado de Nueva York, y también admitido en las Cortes Federales del Eastern y Southern District en el estado de Nueva York. Si usted está en esta página web, pienso que es porque tiene necesidades legales. Nosotros tenemos abogados bien capacitados que pueden representarle a usted y servir sus necesidades legales. Los abogados especializan en varias áreas, en áreas de inmigración, defensa criminal, corte de familia y accidentes. Cada abogado trabaja conjunto conmigo para asegurar unas buenas resoluciones. Nosotros tenemos dos oficinas aquí en la ciudad de Nueva York, una en Alto Manhattan, en Washington Heights, y la otra en Jackson Heights, Queens. También tenemos una oficina para consultas en Midtown Manhattan, en la 48 y Madison Avenue. Llámanos a nuestros teléfonos y encontraremos una estrategia para resolver su problema legal. Espero verles pronto.